3. Podalirio en vivo, desde Galán Graphic. En los campos dominicanos donde mi bandera destella, tierra de gente muy bella, mujeres y hombres sanos, que sudando frente y mano desde que amanece el día, siembran yuca, yautía, plátano, abuyama y mapuay, el campo tiene que ver con el sustento de mi cría. Recuerdos en la mañana, aloía y calgonero, llegó el capón, doña Chelo, y también a la maichanta Ana, que en su burro baja montaña, para vender su veidura, aguacate y piña madura, la cuava para el fogón, también guineo y mamón, que me caigó doña Pura, guanábana y perejimo, londrón y hay su cena, mondongo para la cena y pa' ir desayuno aquí, pues mi nadie va a sufrir de hambre mientras yo excita, hace que ese jovencita deje enseñarle mi llame, pues que su hambre me atañe, le traigo longana frita, exclamoide y buhonero, me hace falta escucharlo, pues la calle con un faido, vendo tela, aquí está feo, también le traigo florero, mucha mercancía bonita, vaso fino con florecita, peineta pa' moño de vieja, la duisona miel de abeja y redecilla bonita, también en mi dominicana, tierra que bendijo Dios, el merengue bailo yo en una enramada escana, con mi hembra que se afana en bailar y conmigo pegada, con la tambora respicada como mueve su cadera, en pico de tierra que se mere en conquistarme, la maivada, ni frutos aquí en Manhattan, el saboy de mi país, la tierra del colibrí y mi gente que recitan, y también que nunca faltan, la cosa de mi quiqueya, su artesanía bella, y mi perico ripiao, merengue que fue bailao, por Eduardo Sánchez y Mella, que vive la dominicanidad. la nueva farandula.com